¡Soy la hija del portero! ¡Soy Ferijá! ¡Ferijá! Hola amigos, la telefe. Y aquí nos encontramos con un jazal más conocida en la Argentina como Ferijá. I know, yeah. Sabe, sabe que es muy conocida. You know that you have a lot of fans en Argentina. Yeah, I've heard about it and they write... Dijo que está muy enamorada de toda la gente que le escribe en Twitter y en Instagram, le mandan un montón de mensajes, así que está muy agradecida. Cuando pusimos que veníamos a Turquía, todos nos escribían pidiendo que le hagamos una nota a ella. Oh, they are so lovely. Les agradece muchísimo. ¿Naciste acá en Estambul? Yeah. ¿Siempre quisiera ser una actriz cuando eras una niña? Yeah, it's the same story, actually. I wanted to be an actress when I was a little girl and then... Siempre chiquita quiso ser actriz y que ella presionó a los padres para que la dejaran actuar y cuando estaba en la secundaria se presentó en una agencia y dice que en un año sucedió todo y se lo formó una estrella. ¿A qué edad fue? 16. 16 años tenía cuando empezó. Bueno, you started... Ella empezó... Seven years old when she started. Ella es actriz también. She's an actress also. She started seven years. She's two years old right now. She looks fifty. She looks fifty. 42 pero parece 50. No, no. It's a joke. And the... Do you know... ¿Y sabe algo de Argentina? Bailó tango 10 años, mira. La sacaría a bailar pero yo no sé nada. Dice, nunca lo probé con el mate de como lo tienen ustedes. Dice que no tenemos que traer que ella va a venir a Argentina a procurar. Argentina, la tenemos que invitar para que venga a Argentina, ¿no? Sí, se mueren realmente muy famosa. Esta es la casa de ella en la nueva historia. ¿Cuál es era, Pau? La adaptación de Shameless, que vendría a ser sinvergüenza, que se hizo en Inglaterra y esta es una adaptación basada en esa historia y en la que están haciendo ahora para Turquía. ¿Viste alguna película? Sí. Crecimos en una serie argentina. No sé cómo pronuncias, pero... Natalia Oreiro estaba actuando. Ah, sí. Había un Evo. El personaje era Evo, que era malo. Y todos se enamoraron de... Ah, Facundo Arana. Facundo Arana. Sí, sí, sí. Facundo Arana, muy bien. Sí, sí, sí. Cuando era 9 o 10 o algo así. Tenía 9 años y miraba la novela de Natalia Oreiro de Facundo Arana. ¿Hablas un poco español? Ah, no, no puedo hablar, pero... Entiendo un poco porque está estudiando italiano, entonces sabe algunas de las palabras. Pero muchas gracias por recibirnos. Gracias. Un placer conocerte. Estás hermosa. Oh, muchas gracias. Es realmente muy, pero muy linda. Y... ¿Puedes decir por el mundo, Telefe? Por el mundo, Telefe.